El Conde, amor y honor, avance del capítulo del día de mañana Josefina le entrega a Mariana el testamento que tanto le ha pedido de su padre Aquí lo tienes, para que me dejes de estar molestando, espero que con esto estés contenta Pues la verdad que no, porque seguramente mi padre descubrió algo tuyo y por eso se quiso separar de ti Mientras tanto Mariana acude al Conde de Montenegro Ya que ella quiere investigar si realmente el testamento que Josefina le entregó es verídico O si ella lo terminó falsificando El Conde le asegura que la va a ayudar Así que si, Mariana tiene todo el apoyo del mundo del Conde Pero ya veremos cual será su tipo de relación a partir de ahora Porque el Conde de Montenegro le dejó en claro a Mariana que se olvidara de ese beso Y que así mismo también mantuvieran la distancia porque ella es una mujer casada Al final de cuentas lo único que quiere el Conde es alejar a Mariana de su vida Para centrarse en hacer justicia por la muerte de Don Alfredo Gallardo Así que ya veremos que tan difícil es para el Conde hacerlo de esta manera